Bueno, ahora estamos en el lugar más romántico de la Hamburger Dong Donde están los ositos que todo el mundo quiere ganarse Y mira Y que nadie se lleva Dice que puedes comprar 30 tickets por 3 euros Entonces es fácil a la gente sacarle 30... 3 euros, ¿no? Pero bueno, la mayoría pierde Y son unos osos preciosos, mira Y nos botan sus papeles Pero nadie se gana nada ¿Qué tal negocio? Ah, mira Tremendo Enorme Pero nadie se lleva, mira, todos los que hay Está bueno el negocio Bueno, acá Mi primera palabra que aprendí fue esta Y yo te quiero Ahora, fíjense Y ya se me